Sí, justamente hoy, sábado 25, cerramos la temporada del Parque de Cito. Bueno, ¿y cómo está el público? ¿Cómo está la gente? No, está bien. Digamos, ha respondido la gente al último baile. Es una orquesta que le debíamos la fecha. Y nos viene bien a nosotros porque tenemos marzo, abril, que, digamos, la empresa Vega de Pilar está comprometida, pero en mayo empezamos a hacer el salón aquí en la pista de baile. Empiezan a techar todo. Y el salón, digamos, lo que es pista de baile. La pista de baile. Sí, pista de baile. 20 metros por 35 metros. Ah, bueno, unas buenas dimensiones. Sí, sí. ¿Y más o menos qué plazo de ejecución de la obra tiene? No, la obra la empiezan a realizar a los 20 días está lista. Ah, rápido. Rápido porque ponen todo, digamos, el material humano hasta que se termine. Empiezan a las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Claro, hasta que no termina no se va. Hasta que no termina no se va. Qué bien, qué bien. Bueno, o sea que en invierno van a volver los bailes. Y no sabemos por qué va a quedar abierto a los costos, pero vamos a tratar de ver de qué forma podemos implementar algún evento. Algunas lonas o algo para que no pase el frío. Algo vamos a tratar de hacer para que la gente grande siga teniendo su diversión. Seguro, seguro. Bueno, y la gente de la zona vino, la gente de Villa vino. Sí, sí, la gente siempre viene, la gente siempre nos responde bien, así que, bueno, todo tranquilo. A pesar de que está amenazando la tormenta. Sí, sí, hay tormenta y refugosilo para todos lados, que eso un poco impide que la gente venga, porque la gente ve un refugosilo y ya no sale más. Exacto, especialmente la gente que viaja de lejos. Sí. Bueno, y cómo ha sido este año, este verano, la temporada esta, cómo ha sido, con el tema de las tormentas, con los fines de semana, cómo ha sido. Bueno, un poquito complicado, porque hemos tenido dos, tres bailes con muy poca gente, justamente por razones de lluvia, tormenta o frío, pero en lo que concierne a lo general, este nos anduvo bastante bien. Hemos logrado, con la ayuda de parte del gobierno, parte nuestra, de los aportes nuestros, ya pagar de contado todo el techo que vamos a hacer dentro de 60 días. Ya queda un año de mucho trabajo todavía, ¿no? Sí, sí, hay mucho trabajo. Nosotros permanentemente estamos, digamos, eventos, realizando, organizando eventos. Con la recaudación se invierte automáticamente en cualquier cosa de este club, que está muy destruido en el año 2003. ¿Cuál más o menos sería el monto que cuesta hacer el techo, digamos, de la pista? 560.000 pesos. Un monto importante. Sí. Un monto importante. Ya hemos entregado 551.000 pesos. Ah, falta poco, o sea, digamos, como para completar el pago. Sí, sí, nos quedan 127.000 pesos para abonar y ya lo tenemos pagado. Bueno, y después va a haber baile para adelante, sin problema. Bueno, el techo nos va a beneficiar porque vamos a tratar de hacer algunos eventos de fin de año para la escuela, para los casamientos, cumpleaños y eventos en general. Ya tenía un techo, cambia rotundamente. Claro, cambia completamente. Cambia completamente. Sí. Fue muy duro tomar la decisión de no hacer baile desde el momento que no estaba el techo, que, bueno, se llevó todo. Pero, bueno, ahora digamos, ¿cómo se va? ¿Se va normalizando? Se va normalizando, por ejemplo, los grandes conjuntos de Córdoba, por ejemplo, Chévere, Sebastián, Pelusa, digamos, bueno, los grandes no vienen justamente porque le tienen miedo a la lluvia, al mal tiempo. Gracias. 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 Gracias.